¡Suscríbete al canal! Con estas características, la verbena paseña. Donato Hannover. Exactamente, estamos viendo un ensayo del juego de luces que se está poniendo adelante, que realmente ya convoca a un ambiente de fiesta acá en el Parque Urbano Central. Y tú podrás ver, Bania, cómo se están haciendo las pruebas de las luces. Algunos de los bailarines del freestyle están haciendo por lo menos sus pasos adelante. Es como se está ultimando lo que mañana prácticamente La Paz bota la casa por la ventana para festejar un aniversario más de la gesta libertaria, Bania. Ahí estamos viendo cómo se está armando todo el escenario, un mega escenario, literal, como se lo estamos diciendo, porque diferentes agrupaciones van a hacer su paso por este escenario y a las cero horas se van a entonar los acordes, claro que sí, el himno A La Paz. Y por supuesto, todo va a cerrar con broche de oro con la participación de un grupo de renombre que llegará también desde la Argentina. Diferentes agrupaciones, reitero, paseñas y no paseñas que van a rendir su homenaje a el grito de libertad paseño. Y justamente le vamos a contar todos los pormenores porque esta fiesta va a iniciar aproximadamente a la una de la tarde y se va a extender hasta las dos de la mañana. Por lo menos eso es lo que han señalado diferentes autoridades. El secretario de Culturas también ha indicado de que se está tomando todas las previsiones del caso en temas de seguridad, por ejemplo, para que puedan participar las familias, puedan ir con los niños, esto en el horario de la tarde, por ejemplo. Pero por otro lado, ya en la noche sí se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas, los sucumbés, por ejemplo, las canelitas calientes, pero esto a partir de las ocho de la noche. Así que a tomarlo en cuenta, por favor. ¿Algún detalle más que me puedas contar, Donato, por favor? Donato. En este momento, como podemos observar, se generan momentos de silencio y mira cómo la gente tiene que moverse con linterna porque todo está quedando a punto, se está perfeccionando. Valga la redundancia, los últimos detalles, Bania, porque cuando han hecho la prueba del audio, han hecho la prueba de las luces, ya convocaba al ambiente de fiesta. Estaban justamente regulando, haciendo unas ecualizaciones a las tremendas torres de parlantes que se tienen acá y a las luces que también van a decorar y van a alegrar. Hemos visto también parte de nuestro equipo que está acá trabajando porque nosotros, la red Bolivisión, estamos a cargo. Nosotros somos los que estamos a cargo de transmitir al país entero de forma constante y en línea lo que va a ser la verbena, la fiesta grande de los paseños, Bania. Sin duda, sin duda, Donato, desde la una de la tarde, prácticamente las 13 horas, es nuestro compromiso. Somos el canal oficial de la verbena paseña, sí, de este segundo festival internacional donde diferentes grupos van a rendir su homenaje a la paz. Recuerde que también vamos a estar a través de nuestras redes sociales. El despliegue se ultiman todos los detalles, así le estamos reflejando. Miren, ahí está nuestro equipo también de la red Bolivisión alistando todos los pormenores para que usted pueda vivir con nosotros esta verbena paseña 2024.